Música Mire usted, aquí sigo firme y de pie, Tarandeado pero feliz, en mi hotel por venir. Mi renglón estorcido, algo molestón, revirado pinto el perfil, me dedico a vivir, ni el tambor ni la voz del predicador me devora rayos de sol, aún escucho mi voz, déjelo, ya no insista con su sermón, no son fuentes de inspiración la amargura, el rencor, acepté, tardé tiempo, pero entendí que mi sitio ya no está aquí, no disputo el poder, siempre estoy para quien busque reflexión, buen amparo, una opinión, compartir el saber, que da luz aunque sea en mi corazón, no me asomo a ningún terror, aprendí a resistir, mire usted, aquí sigo firme y de pie, aún mi página en blanco está, seguiré, escribiré, por favor, deje el trueno aquí en el taguán, su sombrero, y ese gabán del triste inquisidor.